hola chicas cómo están espero que bien yo la saludo aquí es ya son las 7 de la noche ya son las 7 de la noche y la verdad chicas se preguntarán por qué este vídeo es así porque la verdad hoy no no este no grabé nada no es no les tenía contenido el día de hoy la verdad que está un poco triste el día porque nos fuimos a ver a la familia de mi comadre se falleció la suegra de mi comadre y por eso este nos fuimos y la verdad no tenía como la noción la noción de de andar grabando y como yo conviví mucho con ellas con sus hijas y con la señora en los últimos vídeos en el mucho de los vídeos que yo subí pues ella ella es ella salía la señora salía y este y por eso no les grabé hoy pero bueno muy independiente de todo esto el asunto por el por el cual le dice este vídeo chicas dentro de la tristeza me llegó una noticia muy bonita ahorita y yo digo bendito sea mi señor suceden cosas chicas que solamente yo debo que la misericordia de dios nuestros señores de un señor el que obra y en esto les voy a les voy a este meter como cuando uno pierde la fe no pierdan la fe chicas no pierdan nunca la fe obren bien y créanme créanme que dios se encarga de todo de todo lo demás no importa si si tu vida está boca para arriba no importa si tienes las peores penas del mundo créanme créanme en fe se los digo que si uno le pone las cosas a de nuestro señor él él es el que obra chicas él es el que obra y les voy a decir por qué porque la razón de mí de estar contenta apenas ahorita apenas mayor esta noticia ahorita y este y las que se compartí con ustedes chicas porque como les digo ustedes ya forman parte de mi familia de mi canal y miren estaba estaba este comiendo estaba comiendo y de repente me dio un mensaje yo dije bueno primero pensé que era la señora con la que él trabajaba anteriormente y como no le puse atención porque las las estaba les estaba a ustedes este mirando los mensajes que ustedes me estaban poniendo que me pusieron en el en el vídeo este que el último que les mandé le estaba contestando algunas y en otros le estaba poniendo corazoncitos y pues no puse mucha atención en el vídeo en el mensaje hasta que después me le paré porque iba a hacer unos frijolitos a mi esposo ya ven que el día de hoy él es él le gusta estar allá afuera con el asador y eso no nada más que nosotros trajimos este comida aparte me lo pite yo y como viníamos de allá y pues él estaba allá y me dijo que le hiciera unos frijolitos y pues ya se los hice chicas la cosa a lo que voy es que ya después abrí el mensaje y yo estaba haciendo mis frijoles y le digo mi hija ven y mire que era de la señora donde yo trabajo y como ustedes recordarán que me puse enferma de la asiática y duré muchas 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 semanas sin irle a trabajar por lo mismo de que primero fue la gripa y después la asiática y pues no le trabajaba por una cosa u otra por porque porque estaba enferma saben ustedes cuánto duré de la gripa saben ustedes cuánto duré de esa tos que no se me quitaba y también la asiática los días que duré que no puede trabajar ya para los últimos días que empezó todo esto de las cuarentenas de lo que estamos viviendo ahorita que ya todos sabemos este y me mandó un mensaje la señora y me dijo que no que no iba a poder trabajar ahorita porque por esa misma razón verdad por la razón que les digo de lo que está pasando ahorita en el mundo y que ya después ella me llamaba y muchas cosas me mandó decir pues entonces yo le dije que sí que estaba bien y yo estaba a punto de mandarle también un mensaje y le iba a decir pues que que todavía ya me sentí un poco mejor pero todavía no estaba al 100% para trabajarle porque en su casa es de tres pisos chicas su casa es de tres pisos y tiene como cinco baños creo que tienen cinco baños su casa imagínense yo enferma de la asiática como iba a andar en esa casa de tres pisos entonces este le dije no para mí pero está perfectísimo está perfectísimo que no lo que usted me dice está bien yo todavía no me recupero completamente y yo pues aquí esperaré para el día que usted me mande llamar el día que me mande llamar yo con gusto regreso a trabajar y espero espero ya sentirme mucho mejor y si así quedó chicas y como ven pues todos estos estas ustedes me han visto aquí que no voy a trabajar y todo esto y ahorita me entró un mensaje de ella y yo pensé que era para este para que fuera a trabajar y ya uno no sé yo eso pensé yo eso pensé chicas entonces le digo a mi hija estaba yo haciendo los frijoles y le y no me escuchaba mi lupita le digo mi hija ven y ya me escuchó y me dice y le digo a ver qué me dice la señora porque ella es la que me dio los mensajes algunas cosas que no le entiendo completo porque unas cosas las entiendo y otras no y cuando ella me le manda los mensajes a la señora me los para que cuando me manda a decir cualquier cosa ella ella les contesta y todo y le dije ven para que me digas este qué es lo que me dice la señora y qué creen chicas hasta me da bien a tu sentimiento no me da mucho sentimiento como como les diré sé que debo de estar feliz verdad pero sí sí estoy feliz pero yo yo me pongo a pensar igual como es Dios tan grande como Dios es tan misericordioso como Dios y miren chicas tengan siempre en cuenta que cuando uno obra bien le caen las cosas del cielo le caen las cosas y en el momento que tú menos lo esperas de las personas que menos te lo esperas de las personas que menos te lo imaginas te caen las cosas del cielo chicas y y este y sí pues que creen que me mando decir la señora que que ahorita ya no iba a estar en su casa que iba a estar en el en su casa del lago porque iba viva este a a pasársela todo este tiempo allá en su casa del lago y pero que me quería mandar un dinero por estos tiempos que no he trabajado con ella y que quería saber pues cómo me lo mandaba y todo quería saber mi información completa y eso me llenó de alegría chicas me llenó de alegrías y más de más de que llenarme de alegría me puse a pensar digo bendito sea mi señor Dios es muy grande chicas yo sé que muchas de ustedes que están de aquel lado pasan necesidades no digo que todas que algunas y yo sé que pasan muchas necesidades o a veces quisieran tener alguna cosa y no la pueden tener o o quizás este yo sé que muchas de ustedes ven youtubers y ven como las youtubers que compran esto y que compran aquello y que esto y dicen pues cómo le harán para comprar tanta cosa tienen dinero y más o no uno más más yo les digo porque yo muchas veces miré youtubers verdad yo decía cómo compran tanta cosa verdad y uno se pone a pensar si yo si yo tuviera esto si yo esto yo me imagino verdad a muchas de ustedes o no sé pero miren chicas yo el otro día una amiga de una suscriptora me mandó un mensaje me mandó un mensaje ella sabe quién es y que se va a ver este vídeo y yo claramente yo no sé por qué me dio por escribirle y no sé si era Dios el que estaba hablando a través de mí me me como que le hiciera todo lo que le dije verdad pero yo le yo le hablaba sobre la esperanza de nuestro señor sobre nunca perder la fe y aunque uno miren yo yo les digo les voy a decir por qué porque yo un tiempo con mi hija hubo tiempos chicas creanme creanme que yo no tenía ni un dólar yo pasé muchas muchas necesidades con mi hija cuando yo estaba sola conmigo muchas necesidades de las que ustedes no se imaginan yo pasé muchas necesidades y yo una vez yo le yo le dije a Dios nuestro señor cuando yo estaba con mi hija sola yo vivía con una amiga mía y vivía con esa amiga mía yo siempre le pedía le decía a Dios nuestro señor mi hija estaba chiquita le dije yo le decía a Dios regálame aunque sea un cuartito yo le decía a Dios nuestro señor regálame aunque sea un cuartito pero en ese tiempo yo estaba muy alejada de Dios nuestro señor chicas yo la verdad estaba muy muy alejada de Dios nuestro señor y es lo que le dije a esa suscritora le dije a veces las cosas no nos llegan porque uno se aleja mucho de Dios nuestro señor y no lo tomamos en cuenta para todas las cosas chicas yo lo había sacado de mi vida yo había sacado a Dios nuestro señor de mi vida y quizás por eso me pasaban muchas muchas cosas me sucedieron muchas cosas de las que usted no se puede imaginar me sucedieron muchas cosas y hasta que un día yo le grité mucho a Dios y yo le dije si de verdad tú existes ayúdame ayúdame yo se le llegué a gritar a Dios nuestro señor ayúdame y ya después de allí chicas yo yo me yo antes de eso yo encontré trabajo por parte de una amiga mía otra amiga mía que un día se las voy a presentar que la quiero muchísimo ella se llama Sofi Sofi y yo sé que ella me mira en mis videos y yo ella la quiero muchísimo porque me ayudó mucho 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 cuando yo estaba cuando yo estaba este sola con mi hija ella me ayudó bastante y me echó mucho la mano yo por ella este empecé a trabajar en casas y gracias a ella a que me me ayudó a que yo trabajara en casas yo conocí una patrona que era tan buena conmigo chicas esa patrona me ayudó lo que ustedes no se pueden imaginar con mi hija yo llevaba a mi hija a esa a esa casa la atendían como si fuera su hija la la ellos vieron crecer a mi hija hasta que me fui con mi esposo a California la señora créanme que cuando yo me fui con mi esposo la señora lloró lloró tanto esa señora lloró porque yo me fui porque ella nunca se imaginó que yo le iba a decir que me que me que me iba a ir con con mi esposo que ella no iba a trabajar en su casa fueron días chicas que que esa señora yo la quiero tanto aunque ahorita ya no la miro pero yo la quiero tanto hasta hoy en fecha ella no ha podido duerme porque ella le dolió mucho 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 lo que lo que yo no que yo lo que pasa es que ellos me querían ya me trataban como de la familia en esa familia y yo no les había comentado lo que yo había que yo ya había conocido una persona y que me iba a juntar con esa persona yo nunca les había comentado nada y como que a ella le cayó como un balde de agua fría entonces ella lloró tanto lloró cuando yo le conté que ella me iba yo no me le dije que un mes antes le dije y ella lloró muchísimo chicas lloró mucho y no la quería creer y me pedía que me quedara que me quedara vivir allí con ellas ella cuando yo estuve ella ella tenía una casa un una bien grande bien grande cuando yo llegué allí con ellos con mi hija chiquita esa casa la vendieron porque estaba ella muy porque estaba muy grande y nada más estaba su esposo y ella los hijos ya no vivían con ellos y este ella no tenía hijos por parte de del esposo pero el señor sí pero la querían a ella como si como si fuera su esposo sus hijos como si fuera su mamá entonces ella me agarró mucho cariño a mí a mi hija trabajé muchos muchos años con él con ella y cada que se cambiaban de una casa dos veces comprar un casa después de que vendieron esa casa compraron otra casa y este y cuando ellos cuando compran una casa la remodelan completamente entonces ella remodeló esa casa yo duré como dos meses en esa casa chica sin ir mientras la estaban remodelando y yo solamente iba por mi cheque cada mes ella me pagaba cada mes los días que iba a trabajar y que no iba esos meses esos meses no los trabajé pero ella me los pagó me los pagaba como si yo estuviera trabajando yo nomás iba cada mes por el cheque por el cheque por los de los todos los días que me tocaba ir ella era tan buena me ayudó a mi hija le llegaba a este navidades para todo le daba regalos en mis en mis este cada mes cada año le dan a uno como 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 le diré aguinaldo ella me daba mucho dinero de aguinaldo chicas ella me ayudó tanto porque ella sabía que yo estaba sola con mi hija me ayudó tanto con mi hija mi hija la quería mi hija llegaba allí como si fuera a su casa prender la televisión yo también yo ya llegaba como estuviera a mi casa este ya no hacía casi nada porque casi ni dejaba que yo le hiciera las cosas me recortó horas y me subió me subió el me subió el el este el el pago y si y les cuento esto de esa gracias a ella yo conseguí todas las casas que yo que yo trabajaba cuando antes de irme con mi esposo y muchas de esas casas yo se las se las pasé a mi hermana a mi hermano a mi se las pasé todas las casas la mayoría de las casas menos esa porque la señora de tan triste que estaba no no quiso que ella le trabajara no le quiso no quiso que ella trabajara con ella y este y si chicas este así pasó con con y les cuento todo esto para que ustedes vayan conociendo un poco más a fondo mi vida parte de lo que yo he pasado lo que yo he vivido y esto me recordó a a ella a ella a esta a esta patrona que yo tuve que yo la quiero tanto que toda le pido mucho a Dios por ella le pido a Dios que la cuide mucho que que siempre la bendiga y y que le aunque yo ya no trabajo con ella y tengo tiempo que no la miro años que ya no la miro sé que yo le va a tener un un lugar bien grande cuando un día ya no esté aquí y igual le va a regalar cosas buenas buenas porque es buena persona y ahorita que esta patrona nueva que tengo ya no ya tengo un rato con ella también trabajando pero me me transportó a todo eso a todo eso cuando yo yo viví y estaba sola con mi hija y y a lo que voy chicas no pierdan la fe no pierdan la fe no pierdan pidan pongan siempre a Dios nuestro Señor como centro de sus vidas y obren bien porque miren a veces uno dice que obra bien pero queremos que que las demás personas se enteren queremos que las personas las demás personas se den cuenta porque queremos quedar bien con las demás personas y no chicas la esa no es la cuestión la cuestión es obrar bien y que lo sepa Dios mientras Dios lo sepa chicas créanme créanme que Dios se encargará de todo lo demás dice en su palabra de nuestro Señor que dicen de que te apuras de que te apuras si los pájaros comen y ellos no siembran ni cosechan y ellos y ellos este tienen su alimento imagínense como es como será la grandeza de Dios nuestro Señor desde que yo puse a Dios nuestro Señor como centro de mi vida chicas mi vida cambió al mil por hora y y después de que yo le pedí un cuartito él me regaló una trailer para mí con mi hija porque como les he ya había contado en un en un video anterior o en muchos videos la trailer donde yo vivía yo vivía ahí con mis papás ellos vivían conmigo vivíamos juntos mi papá y mi mamá duramos como como siete u ocho años viviendo juntos mi mamá mi hija creció con ella mi hija mi hija toda su niñez estuvo con ella hasta los ocho años por cierto que cuando mi hija mi mamá nos separamos ya de mi papá y de mi mamá mi hija lloró tanto chicas que yo lo sentí tan feo cuando mi hija duró como un año chicas no les miento que como un año con la foto de mi mamá en la ventana pegada en la ventana a ver a qué hora llegaba mi mamá porque mi hija pues prácticamente mi hija mi mamá la creó porque ella ella era la que me la cuidaba cuando yo cuando yo este me iba a trabajar yo había días que yo tenía dos trabajos chicas yo llegué a tener hasta dos trabajos para para sacar a mi hija adelante y así como bebé yo andaba como loca toda toda chimaluda como ustedes quieran decirlo pero yo ahorraba todo mi dinero para un día juntar para tener algo donde vivir con mi hija y bendito Dios que cuando mi hija cuando mis papás ya nos separamos que se fueron donde están ahorita yo ya tenía mi ahorro y yo las pude comprar su tráiler esa porque esa tráiler era de mi papá y de mi mamá yo se las pude comprar y era donde yo vivía con mi hija con mi hija y y después de todo eso pues yo conocí pues a mi esposa y nos fuimos para allá y y gracias a Dios yo no vendí esa tráiler regresamos a la tráiler y este y miren del tiempo que estuvimos con mi esposo pues pues este miren todo en estos cinco años seis años que tenemos aquí en Alabama miren todo lo que Dios nos ha bendecido chicas pero esa a base de mucho esfuerzo chicas de mucho trabajo créanme que es de mucho trabajo nosotros nos hemos privado de muchas cosas de viajes de andar en viajes de andar en 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 vacaciones nos hemos privado de de muchas cosas para poder tener esto no es de que yo yo lo tuve ay ahorita ahorita se ve bien fácil ay todo está haciendo todo bien rápido pero ya ya vienen años atrás de mucho sacrificio de estar ahorrando para tener todo esto que tenemos ahorita chicas entonces a lo que voy que si alguna de ustedes está pasando necesidades alguna de ustedes está pasando cosas difíciles no pierdan la fe chicas créanme yo se los digo soy testiga y créanme que esto que les cuento que les conté ahorita no es ni la cuarta parte de mi vida de lo que yo de lo que yo he pasado y de lo que yo he vivido y si ustedes conocieran realmente como es mi como fue mi vida pasada se darían cuenta y les les aumentaría la fe chicas les aumentaría la fe les dijeran si hay esperanzas por eso les digo pero siempre siempre cuando uno nunca deja de un otro señor fuera chicas porque si uno los deja fuera y obra y obra mal si obras mal aunque tengas a Dios dentro si obras mal nada te va a llegar porque dices o yo le pido a Dios y yo le pido a Dios y yo se lo puedo pero hay que ver como trae uno el corazón hay que ver como es que uno obra hay que ver como es uno con las demás personas todo todo tiene que ver la vida de nosotras mismas chicas no crean que porque les digo que pongan a Dios otro señor tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas un cambio nuevo un cambio diferente saber perdonar saber este saber dejar las cosas a Dios pedir perdón y muchas cosas muchas cosas chicas muchas cosas para que Dios empiece a orar en nuestras vidas y créanme que por muy difícil que sean las cosas como les digo Él Él nos da todo Él nos da hasta por la cosa que que entonces pero ¿cómo? ¿de dónde? ¿cómo es que nos va a llegar esto? pues Él se encarga chicas créanme lo que yo les digo yo soy pues de fe que Él se encarga de obrar de las de miren miren a mí me da bien esta tristeza porque en aquellos tiempos cuando yo no tenía cuando yo no tenía por decir que estaba pasando muchas necesidades y todo me pasaba y yo quería que que alguien me dijera ¿cómo estás? ¿tienes para la renta? ¿tienes para comer? ¿no? ¿no falta? y de ningún lado llegaba chicas y y ahora miren ahora les voy a decir el otro día está viendo yo las noticias y yo quise llorar porque hay personas en los diferentes estados de aquí de Estados Unidos que no tienen para la renta que no tienen para los viles que no tienen como pagar todo lo que tienen porque por todo lo que está pasando porque se quedaron sin trabajo y se quedaron sin sin nada y y es difícil yo entiendo y es difícil una señora estaba llorando en las noticias que era mamá soltera y que como ella le va a hacer si le están cobrando la renta y todo eso y yo digo es bien triste porque ahora cuando uno yo miren a nosotros a muchas personas se les perdonaron a uno sin buscarlo y sin andar diciendo te perdonan los viles anteriores y hay personas cuando uno está más desesperado todo le llega todo lo difícil le llega y yo las puedo entender porque yo pasé ya por esas necesidades yo ya pasé por todas esas cosas y créanme que yo cuando oigo eso a mí se me se me hace inyudo porque yo yo paso muchas cosas y yo puedo entender a muchas personas de ustedes a qué hora me miren con todo esto y por eso a mí me da mucha felicidad y todos los días le doy gracias a Dios por todo lo que me regala chicas yo todos los días le agradezco cada día cada día de mi vida le agradezco por todo por todo lo que me regala porque yo sin Él no soy nadie sin Dios nuestro Señor yo no soy nadie chicas Dios es muy grande y misericordioso con todos nosotros solo que a veces uno no le pone atención a Dios nuestro Señor y lo hace a un lado a veces Dios está a un lado de nosotros y uno quiere hacer lo que el mundo nos ofrece uno quiere hacer a fuerzas lo que el mundo quiere y no hacemos la voluntad de nuestro Señor entonces cómo queremos que Dios nuestro Señor obre cómo queremos que Dios obre nuestras vidas y no lo dejamos y no le permitimos y así es chicas y bueno pues siempre se me salen las lágrimas soy bien llorona chicas soy bien llorona la verdad últimamente yo soy bien llorona de todo lloro de todo lloro y este a lo mejor ya son los años que uno ya está cargando ya le están cargando a uno ya uno cree que uno ya no se siente igual como cuando uno estaba más joven pero y pero sí les quería compartir esta felicidad tan bonita que Dios me regaló y la señora también que me que me pues que me va a mandar ese ese dinerito que me va a caer como anillo al dedo como dijo mi papá y de verdad yo le ya le mandé decir que muchísimas muchísimas gracias que Dios la bendiga que le agradezco a Dios que esté también bien y y pues más que darle las gracias y pedir por todas esas personas chicas a veces uno dice no pues ella tiene no pida no uno también tiene que pedir por esas personas que tienen dinero y les voy a decir por qué porque esas personas gracias a esas personas que tienen dinero uno uno trabaja chicas yo yo siempre yo siempre yo le pedía mucho a Dios porque cuando yo estaba sola yo le pedía tanto a Dios que que los patrones tuvieran trabajo que Dios no los desamparara porque yo decía si ellos los desamparan pues ellos ya no me van a dar trabajo entonces uno tiene que pedir por ellos también porque si ellos tienen a nosotros nos dan trabajo a nosotros nos dan trabajo y nosotros podemos sustentar lo que las necesidades de nosotros gracias a que ellos nos pueden dar trabajo entonces no digan no pues él tiene yo para qué voy a estar rogando por él no chicas no es así la cosa no es así hay que orar por las personas también que tienen porque también igual ellos pueden tener sus problemas y sus necesidades hay que pedirle a Dios por todos por el necesitado y por el que tiene también porque gracias a los que tienen nosotros como personas podemos trabajar podemos trabajar así que nada espero no yo sé que les voy a sacar una lágrima junto porque pues ya ya dije chicas lo que tenía que decir y como les digo pues no había y no iba a haber videíto pero siempre siempre hubo videíto pues nada chicas que les mando un fuerte abrazo les quiero dar las gracias a todos a todas las personas que están llegando a mi canal siempre les digo a todas las personas que están llegando a mi canal muchas muchas gracias chicas gracias por todo el apoyo a todas las personas que nos miran y que no se han suscrito les invito a que se suscriban son bienvenidos aquí no crean que porque a veces me río tanto estoy zafada no estoy zafada chicas estoy en mis cinco sentidos solamente que así soy me gusta reírme pues que puedo hacer pues si me gusta reírme con todos mis defectos porque tengo bien hartos defectos chicas primero pues no entiendo casi no entiendo el inglés y el español pues hay muy a fuerza y entonces yo sé que ustedes me corrigen y a mí me gusta que me corrijan porque pues yo a mí ya ven que se me van las cabras y pero no le hace yo no me agüito de eso siempre me lo de siempre y cuando me lo digan con respeto y todo y me corrijan con respeto todo está bien chicas todo está bien ay no también les digo síganme en mi tiktok chicas síganme en mi tiktok y comenten las que ya me siguen que son de aquí de esta familia síganme a mi familia de tiktok y este y comenten ahí y pónganle like pónganle like también allá chicas a los videos de tiktok porque no creo que es tan fácil andar actuando no creen que es fácil andar actuando a veces tengo que hacer las escenas como unas tres veces no creen que es de luego luego y ya y eso también falta ay chicas bueno pues ya me despido de todos ustedes que Diosito me las bendiga y les mando un fuerte abrazo espero que que tengan que estén bien no hay como que estemos bien chicas porque aunque tengamos frijolitos y tengamos un techo donde dormir no importa que sea humilde eso es una bendición pero lo importante es estar bien de salud chicas porque a veces si no estamos bien de salud así tengamos las mejores garras las mejores este zapatos las mejores las mansiones la mejor casonona de nada sirve chicas eso sí les digo de nada sirve tener grandes cosas materiales si de salud no estamos bien y a veces cuando tenemos cuando no tenemos salud y que queramos no le hace que no tenga nada pero que tenga salud entonces hay que ser agradecidos con Dios nuestro señor darle gracias a Dios por lo que tenemos poquito mucho pero agradecerle siempre chicas nunca olviden agradecerle a Dios nuestro señor y decirle gracias por todo lo que me das bueno o malo gracias gracias porque gracias a las cosas malas también voy madurando en la vida porque este caminar es de madurar chicas por los mismos tropiezos que uno tenga uno va madurando y te va haciendo una persona si quieres agarrar el buen camil te va formando como una persona de bien y si no pues vas a seguir tropezando en el camino como siempre pero eso ya depende de uno chicas ya depende de uno que camino debe de tomar lo malo no es tropezar lo malo es querer seguir tropezando y tropezando y tropezando y no quererte en el carril correcto entonces como les digo Dios es el primero mi virgencita de Guadalupe también porque ella es la que intercede por todos nosotros chicas siempre siempre nunca me la dejen afuera a mi madrecita porque se la amo con todo mi corazón a mi virgencita de Guadalupe y hasta la próxima que Diosito me lo bendiga y buenas noches bye 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 ¡Suscríbete!